Bueno, creo que ya habría estado. Después de un corto viaje al baño, ya volvimos. Ahora, continuemos pero para la otra dirección, a ver qué pasa. A ver si mínimo encuentro otro... Mierda. Otro... ¿Cómo se dice? Otro bonfire. Piedra de torso de dragón. Siento que no debería estar aquí. Oh, bueno. Vale, que está desconectado al streaming. ¿Por qué? Ah, es que tarda un ratito. En... reactivarse. Ya puso su huevo la gallina. ¿Hasta dónde me devolví? Ok. Ya vi. Es un buen tramo, pero necesito un pinche bonfire. No quiero atajos. Quiero bonfires. Espada de relámpago. Ah, fuck. Espada de relámpago. Ah, a ver cuánto utiliza ese milagro. No puedo si lo utilizaría. Ah, a ver. Ay, necesita mucha fe para usarlo. Recuerdo... ¿Ah? Recuerdo los buenos tiempos de la... la ida... la OP. ¿Del... la icing OP? La de los dioses. Ah, sí. Es spamearla hasta... Bueno, ya conseguimos un atajo. Entonces, vamos a continuar. Con suerte... no moriremos en el intento. Son muchos. ¿Qué pasa con los dragones era para ir a las zonas? Eh, era un atajo. Pero no quiero atajos. Quiero una fogata. Fuck. ¿Eso qué...? Bueno, la voz que te acompaña te recuerda a Sark Denson. ¿Quién es ese? ¿Quién es Sony? ¿Por qué son tan feos? No hables... No hables así a mi esposa. Solo yo no puedo hablar así. No los estoy matando. Los estoy liberando. ¿Cómo no les tienes? Les estoy ayudando a dejar de sufrir. Carbón profanado. Suertudos. Suertudos. Ok, no pienso molestar a las carceleras. Que hagan lo que... quieran. Es más, me voy a poner... Me voy a poner en el menú rápido los... los huesos... para volverme a la casa. Hueso de regreso. Ok, es un mímico. No lo voy a abrir. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Tu frase favorita. Oh, fuck. Ok. Ya maté. Hija de su madre. Por ahí también te meten fanta. Ah, ok. Túnica de carcelero. Fuck. Hey, maricas. Venid por mí. Cada vez me estoy lagando más long. ¿Qué? Muy divertido. Cada vez me lo hago más long. Ah, fuck. Su espada atravesó él. No, la mía también. Ya no. Ah. Te marcaron como ganado. Sí. Oof. Oof. Puro mal yuyuyo. Veo que usa la estrategia de ser una perra. Ah. Mi estrategia favorita. De ser una pequeña perra. Se la vanga. ¿Qué? Veo que utilizas la estrategia de ser una pequeña perra. Siempre salva vidas. Creo que esa era la última, ¿no? Queda una. Pero a esta creo que sí la puedo... Queda una, creo. O dos. No, queda una. Recordar todo lo de Dani. Comprar más... Comprar más cuchillos. Tío, estaría orgulloso de ti. Comprar más cuchillos. Nunca olvidar que eres una pequeña perra. Yelmo de Alba. Lista de cómo sobrevivir a Dark Souls. Comprar cuchillos y nunca olvidar ser una perra. Un personaje agarrado en una esquina, tirando cuchillos. No, no, no. Fuck. Me he gustado la pequeña caca, la pequeña... ¿Qué? Metal Gear de sigilo que has hecho. Ah, así. Chan 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 chan. ¡Camparararles! ¡Metal Gear! Tantos años de Metal Gear y Dishonored me ayudaron en la selva. al fin. Cenizas de sanar. A ver, buen Dishonore. Recuperaré mi honor. ¡A todos! ¡Ah! ¿Da patadas? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sabe patadas! ¡A la sal entrepierna! ¡Ah, huevo! Es cama de titanita para seguir aumentándole el nivel a mi espada. ¡Ah! Al menos parece ser que ya llegué a un lugar más seguro. Dark Souls procede de sacarse la polla, seguro. Pero sí, creo que abajo de todo, donde está yendo, está Jorn. Ok, sí. Sí, sí, ya estoy con Jorn. Casi seguro que está yendo. Sí, allá ya es Jorn, pero tengo que encontrar primero a... Sí. Tengo que encontrar una obera. Capital profanada. Sí, allá ya con él. ¡Oh, mierda! ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué? Porque el juego te odia. ¡Mierda! You're gonna... You're gonna draw a fucking line in the sand somewhere. What am I'm willing to put up with today? Not fucking this. I'm off. I'm flying. I'm flying. I'm flying. Tienes que dibujar una... Tienes que dibujar una... Eren, no live. No live. Tienes que dibujar una puta linea en la arena, Manuel. Decir, ¿con qué estoy dispuesto a lidiar hoy? Esto no. Esto no. What a beautiful little moment. We have a moment there. Me voy, dejo el juego. Me voy a comprar unas zonas. Pasa eso. Después termino el streaming. Danny, Danny, no. Danny, no te vayas. Me quito todo el armado. I love you. La gente que no sabe de qué estamos hablando. ¿Cómo no van a saber de los Game Grumps? Todos saben de los Game Grumps. ¿Cómo no van a saber de los Game Grumps? No. 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 Flashback de dar solo uno Es exactamente lo que hizo Se sacó la polla ¿Dónde hay una hoguera? Acá la gargola Con la campana de fondo Bueno Vamos al santuario de fuego Entregar algunas cosas Güey, estuvo bien horrible De locura colectiva Vamos a comprarle cositas Vamos a comprarle las 10 Creo que ya está ¿Qué? ¿Qué? Darle afortunado Que tenga todo a suerte No, esto es mucho No, esto es demasiado oscuro Veo el abysse en él Pero, a smith Yo permaneceré No voy a ponerle su propiedad Pero... No olvides nada Tu lucha es Para la flame Y para tus compañeros Como yo Un maldito Un maldito Pero la esperanza Queda, ¿no? No, no Alcambi Voy a hacer un personaje Que vaya full suerte De nuevo de suerte Uno en todo lo demás Suerte y uno en todo lo demás Los enemigos mueren de ataques Ahora falta el trozo de titanita Quiero utilizar la espada de Astora ¿Cómo está? Está un poquito más puteada Vale, Astora Sí Una nada de diferencia Escala más con dexteridad Pero pues... Una nada Bueno Muy bien Entonces... Adiós, Ashen One Ay, todavía no puedo creer Todo lo que... Todo lo que pasamos por aquí Tantos gusanos Tantos gusanos Tanta muerte Tantos hierros ardiendo Tantos hier... Me dieron directo en la cara Te quitan la armadura Te quitan la armadura Te quitan la armadura y tu... Marca La espada de Astora es una espada de estrés escala No, esa estrés... Con afilado... Sí, debería... Mmm... Pero... No, 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 no... Ah... Creo que toda falta mucho para liberar a este hombre Ah, que la chingada, ¿quién me atacó? Dark Souls es esa clase de juego en la que... Te arrojan fuego y en vez de asustarte gritas ¿Quién me atacó? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido mocosos? Ya verán cuando los encuentre ¿Quién ha sido? De verdad... En este sitio había alguna que otra... Waifu Siempre se puede Ah, ya vi quiénes son Jesucristo, es otra gárgola Bueno, chicas, pardas arriba Este juego tiene un serio problema con las gárgolas ¿Qué problema es? Ah, fue más fácil ganarlo a esta gárgola que a la anterior Tal vez porque no tenía el culo en la mano Será porque tienen nueve estus Ah, sí, sí Ahora solo tienen que esquivar Bueno, señoritas Aparentemente tengo que matarlas a ustedes Oh, mierda, les brillan los ojos Oh, no Ellas también traen hierro ¿Por qué? Porque todo quema Parece que el niño no aprendió su lección Quedan espacios Quedan espacios sin marcar Quedan espacios sin dueña Me preocupa más El hecho de que las gárgolas De que estas gárgolas pueden volar Incluso Teniendo alas de piedra Lo viste un mago ¿Revivirán las alas? Sigma, ahí está en otra dirección Oh, rayos Ah, sí, cierto, ¿verdad? Está al lugar Tengo que rescatar a Mi esposo No, no vine a... Sigmeyer No te engañes No vine aquí por ti Ni porque te amo en secreto Fue mismo para Fue mismo para Hago en secreto Necesito protección contra el fuego. Según la guía voy en el camino correcto. Mayer está en otro castillo, Dani. Sí que Mayer está en otro castillo. ¡Demonios! Ah, ya es bien tarde. Ok, volvamos a la hoguera. Voy a distraerte por el chat. Ya sé, ya sé. Ya sé por dónde ir. ¿Qué me enviaste? ¿Qué me enviaste? Veo que soy su nombre de cultura al igual que yo. De forma. ¡My man! Para mi amigo. Por lo ley. Oh, ya veo por dónde es. Sí. Fuck. Creo que no debería haber hecho eso. Ok. Aparentemente. Sí es por aquí. Ok. Las carreras son para débiles. ¿Y la qué? ¿Qué? Ah, qué... Oh, qué padre. El anillo se ata... Se adapta al tipo de arma que estás usando. Manuel. Las gárgolas reviven. No, pero... ¿No me viste a ver. A ver. No puede ir. No. No has to맛 por ahí. No hay nada para nada. Me dice Carlos. Da una vez que estás en la vez que estás oído. No me dice André. No, no hay nada para nada. Parece que de nuevo estoy en el camino equivocado. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ah! Casi me caigo. Y parece que lo que hay abajo es horrible. Esos lagartos serán tu perdición. Los lagartos serán tu perdición. No los en tu tumba, estaban los lagartos. Ah, creo que ya encontré dónde está. Sí, sí es aquí. Hay más de esas cosas feas araña. ¿Te has dado cuenta de que Bayer siempre está cerca de mujeres arañas? Oye, sí es cierto. ¿Quieras decirnos? ¿Algo que nos quieras decir ahí, Siegmeyer? No te juzgaremos. Está entre hermanos. Entre hermanos, nosotros también las consideramos sexys. Somos caballeros con gustos similares. Somos caballeros igual o más o más degenerados que vosotros. Que vosotros. Ríen la degeneración. También está venenoso, sí. Miyazaki es tan loco. O sea, alguien tiene que detener a ese hombre. Ahora puso un pantano pero de... ¿Cómo se llama? Un pantano tóxico. O sea, en vez de venenoso, tóxico. Alguien tiene que detenerlo. Cura, no tiene límites. No tiene límites. El próximo juego será el próximo juego a todos los amigos. Todo hace daño de veneno. En realidad es un juego con daño constante de veneno. Hoy son show. El chino es muy fuerte. El chino es muy poderoso. El chino es muy poderoso. Espero que dé una buena recompensa al matarlo. Espero que dé una buena recompensa al matarlo. ¡No! ¿Qué carajo es esto? Considerando que lo atacé mientras estaba... Como el primo tonto de Manu. Es igual. Es el... Es el... Es el primo con retraso de Manu. Estoy por ahí con la familia Y se ve a él, bueno Ay, Manus Dime que me quieres, por favor Y Manus, así como Tienes que ser fuerte, Manus Fuerte por madre Quiero sentarte mucha humanidad Yo te daré mucha humanidad, hermanito Para que ya no sufras Gracias, Manus Va beando Se ve a Manu llorando ahí Bueno Bueno ¿Sabes qué no hice? No quemé Las cenizas Bastante hechicero de la joda Creo que Darso ya se ha rendido En plan, mira Vamos a poner Mimic en todos los cofres Ya sé ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? Odiamos a nuestros consumidores ¿Por qué la gente sigue comprando nuestros juegos? No lo entiendo Yo solo quiero Quiero que me des Ya no quiero trabajar en esto Lo odio Como Como Toda la película esa De Ted El oso Ah, sí Que quería que lo despidieran El oso Estoy haciendo literalmente Todo para que me despidan ¿Por qué no lo hacen? 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 Ahora me disparan ¿Cómo es un éxito? ¿Qué le pasa a la gente? Y nomás lo ascendían al tipo ¿Qué pasa? Pues eso es igual, amigos Aquí lo nombró un presidente de From Software ¿Pero por qué? ¿Odio esta compañía Y todo lo que representa? A todos Aparentemente eso es lo que los gamers quieren ahora Desarrolladores que los odien Max dice hola ¿Qué no viste el éxito? Yo quería el juego de Mugles ¿Qué no viste la recepción que tuvo? ¿Qué no viste la recepción que tuvo? ¿Cómo se llama el? El que hace los juegos de... Ya hay que cárcelar Fuck, ¿dónde está? Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck El que hace los juegos de Bayonetta ¿Cómo se llama? Lo hace Platinum Game No, pero el... El... El creador Creador Idea Camilla Puede Yagi Ese güey odia A toda la gente en Twitter ¿Y dónde vergas está Sigmeyer? ¿Tiempo? Voy a checar La guiña Yo debería aprender de... De Yoko Taro Te he visto de cuando dijo de... ¿Por qué ha hecho a la protagonista? Ok, creo que ya sé dónde Deja tú... ¿Viste la tormenta de arena que creó mi video de Dark Souls 2? ¿Qué? ¿Qué tormenta? Como era de esperarse ¿Tormenta de los X-Men? ¿Qué? No te escucho bien, te escucho mejor por el... La arena de Dark Souls Sí... No, que... Fuego nada... Fuego nada... Zun... No pude salvar a Soler, pero a ti sí te voy a salvar No te recuerdo la frase de... Si eras un film feliz en esta historia... De terror... Estás prestándote... Cállate... Como sin que... Quiero que yo llegue, ¿no? ¡Colosal es! ¿Qué es? ¡Puede antiguo! ¡Colosal es! ¡Vamos! ¡Puede antiguo! ¡Vamos! 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 Estás muy perdido. ¿Algo? Estás muy perdido. Fuck, así me caigo al pantano. Ok, otra vez. Ok, tú vas en el pantano. Creo que vas a tener que entrar por esa lantana. Por esa que, sí. Listo. Fuck. Corre Dani, un poco de toxico nunca mató a nadie. Un poco de toxico nunca mató a nadie. No, no. Solo los lugares. No, no, no. Ah, caray, alguien se suscribió. Ya no vi quién fue. Bienvenido. Ah, no se suscribió. Solo... Se volvió... No. 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 Se volvió a seguir. No. Me están dando unas ganas... Perras de... Ah, ya vi. Y llegué. Max. Ah, fue él. Ok, el que salió ahorita. No sabes lo que me costó encontrarte, cabrón. No. 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 Ok. No. La batalla épica. No. 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 Es que quiero ver Qué pasaba aquí Se despierta El gigante Sí, todo el gigante El gigante El gigante El gigante El gigante Encontré otro atajo Vaya Qué gran atajo Sí, fue un atajo Sí, la estrategia de ser una perra La estrategia de ser una perra Cuadrde funciona ¡Otra vez! Bueno, continuemos con nuestra fantástica aventura ¿Sabes qué raro? Que la gárgola respawnee Pero los caballeros dorados no Los caballeros plateados Yo no me quejaría de ello A ver, dices ¡Un momento! ¡Este caballero dorado lo está montando la gárgola! ¡Oh, no! El caballero dorado viene montado de la gárgola Y la gárgola lo está disfrutando Me siento aterrado Me siento aterrado Y extrañamente excitado Un poco Mínimo Me siento aterrado Me ha caído la doncella Los ataques de cuchillo de estas tipas Te golpean Esta espada es muy grande Ni parece espada Parece más como Un hierro O algo así Un trozo de metal Un trozo de metal Exacto Era muy... Es demasiado grande para llamarse espada No suena de nada Ay, tengo un presentimiento De que esas dos pinches gárgolas Me van a atacar Oh, no suena de nada De que esas dos pinches Y no gramsci No de que esas dos pinches No me han laje de det compan Time No me han perdido Eeh, por eso De que esas dos pinches Que Griffith es el malo de Berserk, pero todos sabemos que Griffith no hizo absolutamente nada malo. No hizo nada malo. Me apuntas con una pistola... ¡Dilo otra vez! ¡Dilo otra vez, hijo de perra! Qué rápido llegué a la batalla contra él. Creo que no debería gastar más estus en pendejadas. Dices justo antes de tragarte 7 seguido. ¡Ah! Ahí va la mejor cutscene del juego. Yoram, viejo amigo... Yo, secreto de los knights de Katarina, he llegado a mantener mi lugar. Que la luz brillara en este señor de Cinder. ¡Sí, güey! ¡Espera! ¡Eh! ¡Coge la espada! ¡La espada! ¡Ahí te ayudo a seguir! ¿Cuáles son los 500 stacks para usar la? ¿Quién está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Para cuando te la pongas, Sigmund ya habrá matado al... ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Lo mataron! ¡Tiempo! ¡Volveré! ¡Abajo, negocio! ¡Ah! Y me mató. Ok, esperemos lo mejor. Y que... reviva. Por cierto, creo que cuando Sigbel muere no aparece. ¿No qué? Si hubiera muerto, no aparece de nuevo. No, espero que sí. Porque si no, qué feo. Te dije que no lo mataran, maldita sea. Un trabajo. Un trabajo tenías y era no dejar morir a Sigbel. ¿Y qué hiciste? Dejé morir a Sigbel. You had one job. El rey de la tormenta que... ¡Ay no! Utiliza escama de titanita. No la voy a... Mejorar. No eres cara de idiota. No. Literalmente, sí hubiera muerto porque no sabías dónde... ¿No qué? Hubiera muerto porque no sabía dónde... ¿Dónde están? No la voy a... ¿Cómo se utiliza esta espada? No. Es muy efectiva contra gigantes. Vamos a esperar a que sí revierta. Es el... Es el ventilador más... Caro del mundo. Pero hace su trabajo, carajo. ¡Fuck! ¡Reviven! ¿Qué? ¡Ah, demonios! ¡That's it! ¡No! Esa muerte de... De resbalase. Sí, estuvo bien estúpido. No debía haber pasado. A las seis de la mañana. Siete. Siete. ¿Por qué te haces esto? ¿Mereces descansar? Por favor. Descanso para mí. El des... Dormir es para los débiles. Tres... No rest for the... No rest for the dead. There's no rest for the dead. And I'm pretty dead inside. Y I'm inside. Wake me! vas a ver por lo que le hiciste por ese camión mutilado para lo único que sirve esta arma realmente no, el hace mucho daño se está cargando se está cargando ok, los dos podemos bailar y la cosa del combate es alejar y usar ataque cargado no basta matarlo en un pero en este juego si, ya lo ha gastado si, ya lo ha gastado no, 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 no el mejor amigo de Dani oh, ya veo oh, ya veo silencio a todos nos pasa a todos nos da un ataque de pendejes PONTRA 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 LLEVATE ALGUNES PARA RECONARTI ¡Muchas gracias! Ahora de juego en la cara ¡Holy shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Se anda con mierdas Yo creí que este era igual de fácil que los gigantes del Dark Souls 2 Me equivoqué No lo es Que tiene solo fraglock a mí ¡Fuck! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Fuck! Voy a intentar Ahora sabemos porque él es un señor de las cenizas y tú no Mira Intento más y ya ¿Y ya? Sí, ya Ya es muy tarde O temprano para ti Está yendo Y con eso es peor Es que vaya a dormir Es que vaya a dormir Aunque todos sabemos que dormir es para los débiles Ticos de cocain algo de cocain Que es tier Gracias por ver el video. 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 ¿Quién dirió que un gigante se movería tan rápido? ¿Quién diría que un gigante se movería tan rápido? ¿Quién diría que un gigante se movería tan rápido? ¿Quién diría que un gigante se movería tan rápido? ¿Te vas tú o qué rollo? ¿Manuel? Si lo tenías, maldita sea. Sí, ya lo tenías. Bueno, ya sabemos cómo se acaba esto. Taquito acaba de llegar, pero no sabe que ya nos vamos. Mañana derrotamos... Mañana derrotamos a Yearn. Muchas gracias a los que vinieron. Así que... Hasta la próxima.